¿Habéis levantado velas? Sí, pues, ahora que... No, las velas estaban ya levantadas. No, he levantado el ancla, iba a decir. El ancla está ya levantada, señor. Pues, bajad velas, ponerlas... Yo no sé qué vela bajar. Las... todas. Muy buenas, muy buenos queridos suscriptores, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Sea of Thieves. Estamos con el honorable Paladín. Ahorita. Está el honorable Whiskey ahí arriba, capitaneando el barco. ¡Hola! Y hemos reclutado un nuevo tripulante. A ver... ¿Cómo te llamas? ¡Saludos! Es el auténtico y verdadero Titi, llamado McLean 87. ¿Qué es eso? ¿Tú qué crees que es? ¿Eso que tiene en la mano no será la auténtica y verdadera... ¡Hombre! ¡Copa del Titi! ¡Qué verdadera copa del Titi! Obviamente. Se me ha acabado. Voy a por más. Vamos a por más. Y hay un Fortress. A Stribor, ¿viste? A Stribor hay un Fortress. Oye, que alguien maneje el timón y me pongo a pescar. Que vosotros no pescáis ninguno, cabrones. Yo pesco. No, pero no pesques para enseñarme los peces. ¿Eh? No, no. Yo pesco normal. Ya. Y cuando cojas un pez, ¿qué tienes que hacer con él? Eh, lo que me diga el capitán. Voy a guardarlo sin venir a enseñármelo. Ya tengo lo que yo quería. Me tenéis que meter en la cárcel. Porque hay un farolito dentro de la cárcel. Oh, mama. Ya estamos. Oh, mama. ¿Y dónde está? Eh, hay un barco de una sola vela enfrente. ¿Lo veis? ¿Cómo? Sacadme. 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 No, ahora no. Hay que esperar cinco minutos. Hay que esperar cinco minutos. Ah, pues sí. Gira un poco, abo. Oh, mama. Oh, mama. Oh, mama. A ver, a ver si hay algo aquí. Oh, menos bueno. Bueno, a ver. Esto hay que celebrarlo, eh. Ojo, ¿qué es esto que hay aquí? ¿Qué es esto? ¿No será... ¿No será esto... La copa del Titi? Oh, mama. Oh, mama. Les pregunto si quieren ser amigos. ¿Por mi parte? Bueno, eres el diplomático. Hola, ¿queréis ser amigos? Hola. Poli... Dile hola, bebé. Se van. Se están yendo, así que... ...te tendrías que darte prisa. Pon la bandera en la alianza. ¿Alguien? Sí, ya va ya. Sí, ya va ya. Ah, vale. Abajo, mama. Creo que está solo y llevando luts de uno en uno a la isla. Sí. Pues si queréis robarle es fácil. O queréis... No, alianza. Lo importante es la amistad. ¿No? Exacto. Hola, mi amigo. Hola, mi amigo. Hola, mi amigo. Soy de Jamaica. Vámonos a tu navegador y unir a la alianza. ¡Ey, ojo! Está por ahí. A ver si va a hacer hostias contra las rocas. ¡Ojo, ojo! ¡No se ha pegado, tío! ¡Con su puta madre! ¡Esto no es bueno, mi amigo! Vamos a matarlo. ¿Qué ha pasado? ¡No se ha pegado una hostia! ¡Son del barco! ¡Son del barco! Hay uno aquí bajo el agua. Se acerca con una pistola a nuestra nave. ¡Uy! Se está subiendo. ¡Cuidado! Si se sube, diré que fuera. Después dispara. ¡Ey! ¡Oy! ¡Oy! ¡Get out! ¡Get out! ¡Out! Nos está ayudando. ¡Me cuido! Sí, tiene buenas intenciones, pero no se puede entrar en el barco de los demás. Voy a ver si toca conmigo una canción. Ve, les hemos dado más de 10.000 pavos. O sea, como encima tocan los cojones... Sí, está tocando, está tocando. Es bueno. Esto es lo que te dice, ¿no? Si es bueno o es malo. ¡Oh! Hay que... Siempre un disparo preventivo... Es lo suyo. Y aquí pondré en el vídeo un carterito de lo importante. Es la mitad. Exacto. En cuanto yo vea la distancia apropiada, tirar delante. Cinco. Cuatro. Está Javi ahí para tirar atrás. Uno. Tira la ancla de Javi. Uh, me acaba de... Me acaba de escribir. Dice que es francés. Es francés. ¿Estas francés? ¿Estás francés? ¡Francés! ¡Bien, bien! ¡Francés! 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 Mi amigo, mi amigo, aquí, aquí, acepte esta baguette como un token de nuestra amistad A la derecha hasta que tu digas Wist Menos mal que ha venido, sabía decirlo, porque si no, no llegamos Endereza Endereza Wist está enderezado Tú no has visto Titanic, cuando dicen todo estribor y tardan 5 minutos de película en gira el barco estribor y aún así rozan, pues esto es igual Lo de rozar sí es igual Sí, sobre todo con Wist al lado Ay, me he caído al agua Alguien por la borda se caerá Wist, por la borda se caerá Wist, por la borda se caerá Ahora Oh voy yo ¿Hacia dónde sofre el viento? Vamos a jajajajajaja ...hacia el viento por el ancho mar Bueno, ahora cojo una sirena ¿Estás listo, Huiste? Sí, sí, estoy aquí arriba Voy a colocar la vela En posición de asalto Y Jan, ¿tú crees que Huiste Atinará? ¿O por la borda se caerá? Por la borda se caerá Hombre, por la borda me voy a caer El tema es que me caiga dentro de su barco ¿O no? ¿Pero qué haces? ¿Quieres dejar de disparar? ¿Pero quién está disparando? No, yo no El Huiste Al Fortres Sí, vamos yendo al Fortres Vamos al francés, un tirito Un tirito al francés No Un tirito de amistad No De amistad ¿Qué? ¿Te he dicho que no? La que se va a llevar Pobrecillo Bueno 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 Ya he reparado yo Dios Ya he reparado este Toma 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 Ya está de puta Ya está de puta Ya está Un tirito de amistad Pues Vosotros os encarguéis del barco Tronco, es que no hay manera O sea ¿Por qué? ¿Por qué Javi no se cae? Y yo sí Porque yo no tomo drogas Entonces no me mareo en el barco Yo tampoco Hace mucho Hace mínimo mínimo Diez minutos que no vimos el mechero Es cierto que hace Casi tiempo que no No, eso es tabaco Todo estriba Todo no Bueno, sí, ya te ayudo yo ¿Todo no? ¿Todo no? Deberías ir recto ahora mismo Ya está La que has montado Bueno 45 grados a Vagor A ver Yo le he hecho un drifto Le has hecho una mierda Otro drifto Otro Venga Muy bien Vamos a ir ya Ya te lo han derechado Ahora Ahora estribor ¿Qué era lo que te había dicho? Resting 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 Joder Illan Yo tengo una pregunta para ti Endereza, endereza Cuando dos personas te dan instrucciones ¿A quién crees que deberías hacer caso? ¿Al que siempre aparca a la perfección? ¿O al que siempre hostia al barco? Al que aparca a la perfección Pues entonces, Vagor Pues eso me hace caso a mí ¿Vagor? No No Espera, a ver qué ha dicho el que siempre aparca bien Yo digo 20 graditos a Vagor Y yo te digo que no Que sigas recto Que estamos a tomar por culo Además, si es que de todos modos ¿Para qué quieres aparcar bien? Si Si vamos Si vamos a entregar y vamos a tirar el barco Es verdad Es verdad Illan Busca donde haya una rampa Y subes el barco a la isla Vale No queda nada Quedan los barriles No, no, no Quieto 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 Deja eso ahí Huiste Que me rompes la cadena Huiste Que me rompes el Que estoy haciendo una cadena y me la has roto Había 10 barriles Y ha decidido repartirlos todos Ni siquiera No has bajado No has subido a por ellos Me ha hecho a mí subir a por ellos Y luego pues encima Esto es tan sencillo como al capitán puede meterle la sentina Ya no hay final Se acabó Ya no hay No se puede hacer Huiste ha decidido o que no? ¿Por favor? Huiste ha decidido o que no Votarle Votarle Meterle la sentina a ese tío Claro Ya está Venga Javi No va a ser lo mismo Porque te va a pasar un barriles Vamos a despedirnos todos Vamos a despedirnos todos en la sentina No, pero no vendas barriles de polvo El Hattu Bueno, bueno, bueno Ya, ya Que te iba a subir uno Que no, que no he sido yo Bueno ¿Y huiste? A mí me habéis metido en la sentina Pues Y me habéis dejado un barril al lado Entonces Ha sido culpa vuestra Claro, claro O sea, huiste lo que ha hecho es Ha hecho Lo que ha hecho es Joder el gran final Y cuando lo metemos en la cárcel Joder El pseudo gran final Lo ha jodido todo Voy a poner el sireno Voy a dar de comer Voy a dar de comer al preso Si, no puedo el sireno Coge la que te doy de comer No puedo No puedo Cogelo No te dejas Que cojas la comida Ah, mira Espera, espera Tira Mévete para adelante Estoy a tope No, no Pero tienes que Moviéndote No pares de moverte No me deja Bueno, pues nada Bueno, que hay que despedir el canal Huiste ni siquiera va a salir en el plano Vamos a apuntar para allá No se lo merece Ala Se lo merece Así, así Bueno amigos Ha sido un placer Hasta aquí el vídeo En la próxima entrega ¿Qué haríamos, paladín? ¿Qué haríamos en la próxima entrega? Pues supongo que alguien se caerá por la borda ¿Tú dirías que deberíamos ver si en los comentarios Alguien quiere que hagamos algún especial? ¿Algún concreto? Pues bueno Y si te ha gustado el vídeo ¿Qué hay que hacer, Javi? Hombre, hay que hacerle like y suscríbete Porque si no suplicamos Si no suplicamos por likes y suscripciones ¿Qué clase de youtuber seríamos, no? Hombre, claro Hay que suscribirse Darle a like Darle a la campanita Para que llegue la notificación Y poned en los comentarios Que queréis que hagamos en el próximo capítulo El capitán muy mal El cartógrafo diabólico bien Y el Titi ¿Qué te ha parecido? Al pelo Bien Una maravilla Pues nada Próxima la entrega Y a ver cómo lo hacemos Vale, un abrazo Adiosito Chao, chao Adiós Hasta luego Adiós